¡Fuera! ¡Chú, chú, chú! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué vio hace Koke, mam? Te van a mirar a Koke, ¿eh? Pero es cierto lo que... ¡Ahí va! ¡Ay, qué tembo! ¿Fronta la casa alguien? ¡No, amigo! ¡De coco, boludo! Bueno, se van a aguantar porque todavía no tengo ni TNT, así que... ¡Hola, amigo! ¡Hola, Koke! ¿Cómo andamos, rey? ¿Cómo andamos, viejo, mam? ¿Eh? Un poco mal y triste, mam? ¿Por qué estás triste, bro? Me acaban de encanjear algo muy malo, mam? Mi punto. ¿Qué te encanjearon? No, haga que le escuche lo de eso. Decime, decime, ven si quiero... La gente es mala acá contigo, bro. ¡Ay! ¡Me asusto, gracias! ¿Qué pasó? ¿Qué canjean, bro? Eh... ¡Va a tener que... ¡Contame vos! ¡Contame vos! ¿Qué? ¡Vas a tener que despedirte a tu casa, bro! ¿Vas a tener que...? Va a tener que despedirte a tu casa. ¡No, no, 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 no! ¡Es mi venganza, spanky! Perdón, Koke, boludo. No, 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 no. La gente... La gente se esmeró, boludo. No, 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 no. ¡Ven sí, ven sí, ven sí! ¿Koke? ¡Ven sí! Perdón, Koke. ¡Ven sí! ¡Ven sí! ¡No, ven sí! ¡Ven sí! ¡Ven sí! ¡Ven sí! ¡Vení a mi casa y yo te mato! Perdón No, no, no ¿Qué es perdón, mis huevos? ¿Tocas la vereda de enfrente? Perdón, Coque No, no, no Perdón, Pío Perdón, Coque, en serio Te estás vendiendo por unos puntos Perdón, boludo No, perdón nada, eh Mirá que yo me puedo ir y puedo prender fuego en la Amazon ahí Entonces, ¿dónde vos estás? ¿Y vos acaso no tenés activos esos puntos? Sí, pero son muchísimos O sea, para que yo queme tu casa Tengo que... ¿Cómo se llama? Tengo que... Tengo que, prácticamente La gente tiene que conseguir 25.000 puntos, boludo Ah, bueno Escúchate, ¿verdad? Yo vendí tu casa por 2.500 puntos Por 2.500 puntos vendí mi casa, maldita mierda Perdón, mi amigo ¡Eres un grandísimo estúpido! Ha sido un honor, coque ya Cami, ¿qué se va a ver? No, te digo bien, sí Te has avisado ¿Qué has avisado? Ha sido un honor, soldado Un honor, ¿sabes? Un honor te voy a dar por el culo si... Un honor va a ser romperte el culo si venía a mi casa Eso va a ser un honor Perdón, boludo Bueno, Benji Hablando de honor ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Qué te cansearon? No, 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 no No me cansearon nada O sea Qué genial Mira, acá me está diciendo que te queme, boludo No, no, no A ver, yo no tengo la... No tengo la culpa, man Te bajó la propuesta y sacó, boludo Te salvaste, boludo Mira, mira Te salvaste, boludo Mira que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le diste pena a la persona que pidió eso Ah, le di pena Ah, perdón Cambió de cosa ¿Cambió de qué? ¿De opinión? Sí, sí, sí ¡No, no, no! Muchacho de los zorros Matale a su zorro, dice ¡No! No, 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 no Benji, Benji ¿Por qué me hace elegir entre dos cosas, boludo? Gaspar, no, por favor Eso no va a te... Él está feliz en su bote siempre, boludo Podemos hacer algo, escuchame Acá le veo, mira, mira Ahí me ve, ahí me ve, ahí me ve Podemos hacer algo Está súper feliz en... Podemos hacer algo, escuchame ¿Qué? ¿Qué? Exploto tu casa y yo te reconstruyo otra vez No, Benji No, no, no O sea, que te doy un diamante porque no me rompe Dame tres diamantes Bueno, tres diamantes y no me rompe la casa, ¿ok? Ok, ok, ok Está bien Es un... Es una... Man, perdón, boludo ¿Está bien? Me olvidé cambiar para borrar los puntos, man Pero puedo vayar conmigo Dale, dale, dale Está bien Por tres diamantes No, no reviento No me reventas mi casa, ¿ok? Sí, sí, ok, ok Está bien Sorry, animal Sorry Buenísimo, buenísimo Aníbal, mira, se vendió, se vendió por diamante tu ídolo ¿Este es tu ídolo? ¿Se vendió por diamantes? Ah, Benji Ya tenés ganas para... Tengo, man, tengo 25 lana para ahí No puede ser, bro, viene ahí Viene ahí, man Está todo hecho Y... Está todo hecho Y, bro, ¿me das? ¿Me das? ¿Me das ganas? Man, está muy buena tu casa Está muy buena, muy buena Pero, 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 man ¿Qué va a pasar si viene un gil y quiere madera, un rayo y se quema toda tu casa? ¿Y F, boludo? Hay que... Hay que aprovechar las fuerzas que no están vio, boludo Bien, gracias, Benji Vale Voy a usar para salir acá, ¿sí? Ahí está Gracias, bro Bueno, bueno, bueno Yo... Yo dejé por acá... Ya, 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 ya ¿Pero qué ha pasado? Voy a dejarme a matarme, está bien, está bien, ahí, bro Nada más se vuelve a canjear eso No, mía ¿Qué ladrona, boludo? ¿Qué ladrona? ¿Qué ladrona esa gracia, boludo? Bueno Voy a ir a recuperar mis cosas, gente Bueno, se murió Grachupur, pendeja, realmente ¡Dale, baja, cagón! Puto, ahí está, muertazo Rey F ¡No! ¿Otra epio? F Fuera bola, fuera jugada, verídico, mal, maleducadísimo No, amigo ¡Puta! Agarran mis cosas Y me dejas tridente de mierda Cagón Esta vez yo gano, amigo Esta vez gano yo, bludo Te cuento, te cuento, amigo Mira Ay, no, pelotudo Ay, vas a morir Porque yo gano esta vez, hijo de puta Hijo de puta, hijo de puta, hijo de puta No me dio ni un tridente, man Un capo al vencido Fue Ya Chao Tú Te conllego Dale, dale, pues Siga Fuera En internet Hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Man, que pesado 10.000 bits No, Paraguay 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 10.000 bits, boludo ¿Por qué? Bueno, te amo Te amo, Paraguay, boludo Espera, amigo Tengo que procesar Todo lo que acaba de pasar ahora mismo Pro Si Sar A ver, a ver Paraguay Paraguay O sea Amigo Por favor ¿Por qué? Ok Gracias Paraguay Ya tenemos nueva cámara Bueno, gracias Paraguay Ya tenemos nueva cámara No te puedo creer, boludo Yo pensé que jamás se iba a rellenar No, amigo Ok Ok, ok Ok Pero ok Mal Bueno Le vamos a ver Si otra Qué pelotudo La barbell No, amigo Paraguay Tan loco Te has ido Mam Bueno Supuestamente Estas cosas What? ¿Desapareció ya? No, amigo No, pero No puede conseguir que desaparezca Yo sí Sí puede ser, ¿verdad? Pero por ahí Donde desapareció Ya está el portal ¿Qué? Ay, no Amiga No, Dominique Ara Boluda Te juro por mi idea Que estaba pensando en eso Pero no creía que sea cierto Entonces Desapareció acá entonces Sí, sí, cierto Cierto Voy a ir mirando a poco Sí, 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 sí Pero no me acuerdo Donde desapareció Quiero, a ver Desapareció acá Cállate Por acá Desapareció Ok Ok La mierda esa de De las dañas De spawn Las escucho Man, pero ¿Dónde? Ay, no Pero ¿Dónde está, boludo? El Ay, no Aliento Ah, fuera Puto ¿Qué quiere, Grachu? ¿Qué quiere, Grachu? ¿Qué quiere, guacha? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere que va a llevar? Sí, era un troleo Sabiéndolo Ay, Dios mío Me dona un hacha Dicen De las A ver, le voy a donar dos hachas De verdad que Me ha increíble Era rico el pie ¡Diamante! No, amigo Olvídate Puta madre Me da miedo Me da miedo Salvar la concha Voy a sacar esto acá A ver, voy a intentar tapar esta lava de miércoles ¿Cómo era? Tipo, era así Ponía el nombre, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a poner? Eh, la vamos a poner Conway Ok No, a ver, dígame ustedes Voten Vot puede ser uno de los nombres Vot Vot Espera, creo que hay una Creo que tengo una opción Para hacer una encuesta Acá rápida Nacímente Ahí está, amigo Un minuto tiene Dale, 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 dale Voten, voten, voten Voten, 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 voten A ver Vamos a ver los resultados Ya El resultado Es Lobby Ok El primer perro se va a llamar Lobby Arre ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Ok, espera Voy a poner así Lobby No Lobby Ay, carajo Mi oído Hija de Lobby Hola, Lobby Ok, ahora vamos con el segundo perro ¿Cuál era el que quedó segundo? Bueno, ¿qué quedó segundo? Han Ok, este se va a llamar Han Porque quedó segundo Au, mi oído La puta madre Han Ok, hola Han Pueda mía Amigos Tom Después Kira Akira Tom Eh, Felicia Estoy seguro que se van a elegir Conway Calvetti Y bueno Ya está Ahí está Eso, amigos, se cierra Inicia la encuesta A ver Perro 2 Ok Bueno, a ver Ver resultados ¿Qué eligieron? Feliciano Tom Conway Hay una pelea entre Conway y Feliciano Digo, entre Conway y Tom Amigos A ver, se quedó Se va a llamar uno Tom Ok Uno se va a llamar Tom Y el otro se va a llamar Conway Hola Hola No, amigo Hola Tom Hola Han Hola Conway Hola Tom Ven acá Lo vi, Benito Lo vi, Benito No, amigo Olvídate Mis perros Son cracks Capaz le hagamos Un perrito acá Y yo voy a elegir ese nombre Yo que sé Dale Cojan Es que carajo es esto Es esto, amigo What the fuck Ok Una poronga Otra vez Un conocimiento de Minecraft Asusten Vamos a ver si sale algo más por acá Afinidad acuática No Para Aguacho Esto es como hackear Minecraft Bolón Se siente bien a la vez Y a la vez no Dea Bola A ver Paso del lado Vamos a ver si me he dado Capaz me va a pedir mucho De esta cosa Y ahora me pongo Esto Nene Nene Poli 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 No Amigo Poli 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 Poli